Fue en menos de mes, y date una vueltecita, olvídate del estrés, peneala sin tu boca, y sigela sin parar, que no te falte la vida, a por infelicidad. Muchas gracias, muchas gracias, no sé, una distancia para que sea alguien bien clásica, bien clásica, estoy pensando en ese, pero no yo, suena bien, Guadalajara, oh claro, Guadalajara, Guadalajara, ah, que barbaridad, no se rana, 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 ¿qué dice? A ver, guadalajara, yo como segundo, eh, pero es que no levanto de aquí, ¿verdad que usted no levanto de ahí? Guadalajara, 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 ¿Quién es el alma del provinciano? Vueles a limpia, rosa temprana, a vener a la viesca del río, son de palomas, son de aserío, Guadalajara, guadalajara, hueles a pura tierra montada, Guadalajara, 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 guadalajara Conquitos de agua, hermanos Hay colombitos inolvidables, inolvidables como la escuela Hay que la lluvia atrás de Roma, no nos dejaba ir hasta Roma Hay colombitos inolvidables como la escuela Hay colombitos inolvidables como la escuela Hay, hay, hay Mala la cara Mala la cara Mala la cara Mala la cara Mala la cara